Bueno, entonces, en nuestra última sesión quedamos que íbamos a definir, bueno, o definimos los modos de trabajo de interrupción y polling como tal. Y hoy les voy a mostrar un ejemplo general que pueden utilizar en los dos casos siempre y cuando tengan una estructura bien definida de tiempos. Yo les voy a dar este, que es un manejo de tiempos para que ustedes lo acomoden y lo usen a el general, al microcontrolador que vayan a utilizar, a cualquiera. Esto sirve para cualquiera. No hay distinción en uso de mi controlador. Es más, si quieren, lo pueden utilizar también en PC, siempre y cuando tengan una estructura de medición de tiempo viable, ¿no? Esto depende que ustedes tengan un buen manejo de una bandera de tiempo, de una instrucción de tiempo. Ya al final de hoy les muestro cómo, entonces, teniendo las estructuras, las estructuras que vamos a ver hoy de manejo de tiempos bien definidas, lo metemos a un ciclo de polling para que bien sea manejado desde polling o desde interrupción, siempre y cuando ustedes tengan un evento periódico, ¿bien? Entonces, les explico, les explico en diagramas qué es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, aquí, y, un segundo que es un cable, ya. Listo. Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen una estructura que es periódica y que cada cierto tiempo, donde ese tiempo lo llamamos como el periodo fundamental, supongamos por facilidad que es de un milisegundo. ¿Por qué un milisegundo? Simplemente porque es fácil de operar. Y ya. Ustedes pueden tener cualquier escala de tiempo que ustedes quieran. Entonces, ustedes me dicen, por ejemplo, a la hora de aplicarlo, este de acá, a su proyecto, este de aquí sería el menor timer. O sea, este temporizador de milisegundo lo pueden hacer por un timer por hardware. O sea, ustedes en hardware, digamos, en el timer 2 o en el timer 1 o en el timer 0, llegan y configuran un evento cada milisegundo y cada milisegundo se resetea otra vez y les deja una bandera arriba que ustedes tienen que ir y supervisar y bajar la mano. Entonces, este evento de milisegundo lo configuran por hardware. Lo que yo les voy a enseñar es tener un solo evento, que es el menor evento posible, configurado por hardware y el resto, trabajarlos con estructuras de software. Estructuras de software en tiempo. Entonces, si ustedes tienen ya un contador de un milisegundo, pues contar 10 milisegundos es contar 10 de estos eventos. Entonces, ustedes hacen esto por 10 y 10 de estos eventos, cada vez que pasen, se levanta una bandera muy parecida a la bandera que ustedes llegan, leen acá, que es una bandera que se encuentra en el vital, en el vital. Se sube este bit cada vez que tengan un evento de timer. Ya no lo van a hacer con este evento por hardware, sino lo van a hacer con un evento por software. ¿Bien? Ustedes cuentan 10 de estos y cada 10 de estos es uno de estos eventos. Y lo chévere, tenerlo así genérico, es que ustedes pueden definir varios de ese estilo. Por ejemplo, ustedes necesiten hacer un timer de un milisegundo, un timer de 10 milisegundos y un timer de 100. Entonces, todos los pueden hacer con el timer por hardware de un milisegundo. Y el resto los hacen por software de 10 milisegundos y por 100 milisegundos. O si quieren tener uno de un segundo, pues por mil. Entonces, ya tienen tres timers. Uno de hardware, uno que está ahí, literal, es un contador que empieza a contar. Y ustedes cuentan tantos eventos de ese contador por un milisegundo, tantos eventos de un milisegundo para 10, tantos eventos de un milisegundo para 100 y tantos de un milisegundo para mil. Entonces, vamos a hacer esta estructura hoy. Vamos a hacer otra también, que es un time out. ¿Qué es un time out? Cuando ustedes están con la pareja y la pareja les dice, démonos un time out. ¿Qué será un time out? ¿Cuál es la diferencia entre un time out y un timer? Tiempo fuera. O sea. O sea, vamos a hacer una pausa. ¿No aguantar? O sea, que no es periódico. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y miramos. Si vuelve a haber otra pausa. Si esas pausas se vuelven periódicas, si ustedes vuelven con su significado de manera periódica, eso ya no es un time out, es un timer. Porque la diferencia entre uno y otro es que unos son tiempos, otro, 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 otro. Este de aquí es un timer que ustedes tienen un evento periódico cada cierto tiempo. Y un time out, ustedes dicen, por ejemplo, un time out, un ejemplo usual de time out. Entonces, vamos a hacer un time out de comunicaciones, donde aquí tienen un puerto serial que tiene un Rx y un Tx. Entonces, este de aquí es el Rx, este de aquí es el Tx. Y ustedes tienen una maquinita aquí interna que toma datos de este Rx. Cada vez que llega un dato, ustedes resetean un time out. Entonces, cada vez que llega un dato, resetean un time out. Resulta que si no llegan datos, para ustedes es grave. Entonces, ustedes quieren detectar el evento de que no lleguen datos cada segundo. ¿Por qué? Porque digamos que aquí ustedes tienen conectado, no sé, algo grave, algo, un paciente. Y tienen conectado acá el Sg al paciente. Tienen ahí un par de amplificadores. Listo, tienen conectado aquí el Sg. Y aquí tiene una maquinita que va mandando datos de Sg. Y resulta que aquí dejaron de mandar datos en, digamos, eso lo configura el médico. Digamos que acá, o la enfermera que esté trabajando, no sé, o el diseñador. Que si en un segundo no llegaron datos de ese paciente, significa que este imán o se desconectó esto, o se murió, o pueden pasar cosas graves, ¿no? Entonces, ustedes definen un time out en el cual si no llegan datos de esta maquinita de acá, cada segundo, pues, sacan una alarma. Llegan acá y ponen a sonar ahí una chicharra, ¿no? Entonces, eso de aquí es un time out. Es un evento que ustedes quieren ir reseteando. Y cuando no le llegue la suficiente bandera de reseteo, por decirlo así, cuando no le lleguen las cantidades de reset en el tiempo, pues, simplemente se vence el time out. Los time outs se utilizan mucho, por ejemplo, para el watchdog. ¿Se acuerdan qué era el watchdog? El perrito guardián. Que en realidad lo llaman watchdog timer, pero técnicamente eso es un time out. ¿Por qué? Pues, crearía la alerta, ¿sí? Sí. Un watchdog es un registro que ustedes, es un timer, perdón, que en realidad lo configuran como time out. La diferencia entre uno y otro es muy pequeña. Que ustedes lo configuran como time out en el cual, si no lo están reseteando, él solo lo resetea, el procesador. O sea, si ustedes no resetean el watchdog timer, después de un cierto tiempo, entonces, digamos que el watchdog timer dura, no sé, tantos ciclos de reloj, digamos 10 milisegundos. 15, bueno, ya que escribí un 15, 15 milisegundos. Entonces, se demora 15 milisegundos. Y ustedes, cada vez que lo resetean, digamos que lo reseteé acá, él se debería demorar otros 15 milisegundos en resetearme la máquina. Si ustedes lo volvieron a resetear acá, él se debería demorar otros 15 milisegundos en resetearme la máquina. O sea, ustedes tienen que irlo reseteando periódicamente antes de que pasen los 15 milisegundos para que él no solo resetee la máquina. Y si pasó ese tiempo y ustedes no lo resetearon, él solo resetea la máquina en total. Él solo resetea todo el hardware del microcontrolador. La razón de eso, porque hay eventos de control que son muy, muy, que tienen una alta prioridad, que son muy importantes. Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes están controlando una caldera y resulta que cometió un error, bien sea de zonas críticas, que vamos a ver más adelante qué es, o bien sea de simplemente una radio overflow, que ustedes llegaron y sobreescribieron más de la memoria de lo que debían y ¡pum!, mataron el microcontrolador. Entonces, no hay nada que resetee esto. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que sí es un error que solamente pasa una vez. Es un bug súper raro que solamente pasa cuando tienen alguna condición súper extraña, que nunca la probaron en caliente, en fábrica, pero que resulta que en fábrica una vez cada 10 años pasó. O un overflow de una variable que ustedes no contaron con que eso llegara a overflow y pasó el overflow y se les dañó todo por culpa de eso. Entonces, tienen una salvaguarda que dice, bueno, en el peor de los casos, cada 15 milisegundos, si yo no lo estoy reseteando, él solo resetea todo y vuelve otra vez el sistema a la normalidad y vuelve el microcontrolador a controlar el sistema que debería supervisar. ¿Me entienden? ¿Cómo van? Profe, yo tengo una duda. Listo, dime. O sea, el Watchdog se reinicia más o menos en este ejemplo, cada 15 milisegundos es lo que usted dice. Sí. Pero, ¿significa que vuelve a iniciar todo por dentro del procesador? Si tú no lo reinicias, él solo reinicia el procesador. O sea, es literal una salvaguarda. Es como decirle a un amigo, hey amigo, si en 10 minutos no lo llamo, usted llame a mi casa. ¿Sí? Y usted a los 10 minutos va y lo llama. No, no. Ok, entonces. Si en 10 minutos no lo vuelvo a llamar, usted llame otra vez a mi casa porque algo malo me pasó. ¿Sí? Y a los 8 minutos lo llama. Y le dice otra vez, hey, si no lo llamo en 10 minutos, es porque algo grave me pasó. ¿Sí? Listo. ¿Tú cada vez le estás viendo al Watchdog? Dime. Ah, sí. Que básicamente yo cada rato le estoy diciendo al Watchdog, no, tranquilo, todo en calma. O sea, en la práctica uno, ¿qué hace? Si este es el ciclo de polling, y aquí están las preguntas, chan, chan, chan. Uno, aquí resetea el Watchdog, aquí resetea el Watchdog, aquí resetea el Watchdog. Y uno lo empieza a resetear en un pocotón de lados. ¿Sí? Uno lo empieza a resetear en un pocotón de lados. Uno más o menos calcula que entre un llamado y otro haya menos de 15 milisegundos. Y si hay más, pues uno en la mitad de alguna función, mete la función de resetear el Watchdog. Eso es un timeout. Eso es un timeout. Y se utilizan para controles de flujo, se utilizan para resets como este. Ustedes lo pueden hacer también. Pero pues ya hay un hardware para el Watchdog. O sea, no necesita que corra el software para que funcione, sino el mismo hardware está implementado. O sea, si el man se desborda, de una vez le resetea la máquina y vuelve otra vez todo a cero. ¿Bien? ¿Sí ven que es muy útil? Uno, si ustedes van a hacer sistemas de biomédicos y no le ponen Watchdog, es una irresponsabilidad de parte de ustedes como ingenieros. Estaría muy mal. Uno siempre debe asumir que lo que uno hace está mal. Y tener plan B, C, D. El Watchdog es el plan F. O sea, es un plan por allá. Esto es el último recurso. En teoría nunca debería pasar. Pero por si acaso todo lo demás falla, fijo el timer funciona. La única manera de que el Watchdog no funcione es que le llegue el VOD, ¿no? El brownout detector y les apague todo a la máquina. O sea, ya que esté funcionando. Si eso está bien polarizado, por lo menos el Watchdog desfuncione. ¿Bien? Bueno, cerramos. Profesor, una segunda duda. Uno, ¿cómo más o menos se hace para intuir cada cuánto reiniciar el Watchdog? Porque menos que eso más o menos se dice, ah, bueno, vamos a hacer lo que cada segundo, cada milisegundo. Yo usualmente el Watchdog se lo pongo, miro cuál es de mis funciones. ¿Se acuerdan que yo les decía que su ciclo de polling, ustedes lo separaban en condiciones y atenciones? Miro cuál es la tensión más lenta y lo pongo un poquito más largo que la tensión más lenta. ¿Sí? Entonces, como para garantizar que entre ciclos de polling nos no, o sea, que no va a haber una función de atención que es más lenta que mi reset del Watchdog. Ese es como el wrong, el thumb rule. Usted le pregunta a otra persona y les dice otra cosa. Sí, eso sí ya es. Mi recomendación es pónganlo y cojan alguna metodología para ponerlo. Mi recomendación también es miren cuál es su función más lenta y pongan que su Watchdog timer sea por lo menos un poquito más lento que su función más lenta. Sí, con eso tienen tiempo de ir a resetearlo. ¿Bien? Sí, sí, señor. Gracias. Listo. Sí, pero esto, la verdad no he visto literatura que abre sobre alguna manera determinística e infalible de definirlo o no. Lo que sí dice la literatura es que pónganlo. Y pónganlo de una manera que no le va a atentar al propio desempeño de su máquina, ¿no? Tampoco resetearlo cada ciclo del reloj, pues porque no haría más sino resetear el Watchdog timer. Bueno. Ah, otro método, se me olvidó decirles también, hablando del Watchdog. Uno también lo pone teniendo en cuenta el tiempo menor que puedo durar yo sin hacer una labor de control y que no me estalle lo que yo esté controlando. Sí, también eso es otra forma de saber cuánto, ¿no? Porque si ustedes tienen que hacer una acción de control cada milisegundo y si no hacen la acción de control cada milisegundo se les revienta todo, es una central atómica y hace explosión. Entonces, pues, más les vale que pongan un Watchdog timer a una velocidad alta que en el peor de los casos por lo menos pueda dejar de atenderlo un tiempo, ¿sí? Entonces también, también esa es otra, esa es otra, otra consideración. Es de acuerdo a lo más lento y de acuerdo a lo más grave de que yo pueda durar sin control. Bueno. Salir. Y ahora sí, bueno, entonces, les iba a mostrar, voy a partir el video con eso, va la introducción. Y.